Desde la México lindo, ya te la sabes que no El pinche Dan, el pinche Dan, el putacara Yo soy así y así, viento seguir hasta morir Con los ojos rojos, quiero vivir Pasarme lagrimos, para reír una sobredosis Me quiero ir Póngase trucha cuando ande por los barrios Porque las leyes lo quieren ver encerrados Seguimos en el barrio, siento oliendo mota fresca Sobres prende la pipa y dale baixa pa' la izquierda De aquí la tira, no más mira como la trafica Debo nariz polviada junto con toda mi clica Se me seca la saliva, la mente ya va pa' arriba Los ojos pequeñitos que el efecto los derriba Vamos o por drogallito en lugares de sanico Porque ya andando pedo, me gusta darme un perico En la paz, toca la esquina, fichado con policía Desde mandas en la casa, no me quieren las vecinas Así vivo mi vida y que le valga madre grey Voy con tu my dear y bienvenido a Monterrey Vida loca, de a huevo ya tu sabes Son durazos, son suaves, me gusta andar bien arriba en la nave Si por mi fuera me quedara yo volando Por eso todos los días me ves logeando Así soy yo, como casi todo el mundo Puro pinche loco, como en el barrio y que apundo Esto es de calle, para los de calles Chingue a la suya pa' el puto que me la raye La vivo chido con todos mis camaradas Lo único que la caga son las vecinas peinadas Siempre andan montando a la ley, nada más de verces Como quiera le seguimos dando la fe a que amanece Si muy verga sobrecaile Que aquí en la merca y solito no hay quien la baile Vengan de baña uno por uno, ve la frente MLX4 con mi represento Desde el lado norte, en la ciudad no es violenta Mi turno se caló, cuando sobran las morritas Sigo de cotorreo, si hierba pa' fumar Todos los días, arriba quiero andar Bien atistado, con los ojos tumbados Paños amarrados, su estilo es demacrado Nadie me para, sigo controlando cuadras Regullando perros que no parten, solo ladras Pensamiento suicida, pinta de pandillero Las manos van arriba, me convirtiendo en ratero Bien relajado, alejado de la cura Sordeo las paletas, con mis gafas obscuras Yo soy así y así, pienso seguir Hasta morir, con los ojos rojos Quiero vivir, pasarme lagrimos Para reír, una sobredosis Me quiero ir, soy así y así, pienso seguir Hasta morir, con los ojos rojos Quiero vivir, pasarme lagrimos Para reír, una sobredosis Me quiero ir ¡Gracias! ¡Gracias!